Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Que los traigan por Carrado Que los traigan por Carrado en las palabras completas Y Lotano lo interpreta en un verso improvisado Aquí donde estoy parado le voy a manifestar por tu manera Y a tu árbol usted no me mete miedo Pero Lilisa Maniego hoy no sabe ni rimar Te diste de cuenta Tano, te diste de cuenta Tano Mira lo que está pasando Ya se estaba embellacando y allá vienen tus paisanos Con el micrófono hermano ya este viene a joder Es que no haya que hacer Para que cante con empeño Para joder a los salteños Solito tenía que ser Déjame quieto al señor Déjame quieto al señor Que en la banca se ha sentado Porque está acostumbrado A darle vida al folclor Yo soy un conocedor Acepto tu desafío Y sin nada de desvarío Yo aprendí desde pequeño Sin los cantores santeños Todos son conguitos míos Ay mi vida yo me Ya usted no sabe qué hacer En el verso me supongo Si piensa que soy un conguta No te vaya a joder Yo si doy agua a beber Yo si doy agua a beber Para mí me sobra inteligencia Y improviso con paciencia Con distintivas palabras Entre usted y el chupacabra Hay muy poca diferencia Oiga la mujer bonita Me ha podado el chupacabra Me ha podado el chupacabra Está estimado señor Dando la vida al folclor Yo desgloso mis palabras Yo que vengo de ver agua En el diario acontecer Tú no me vas a joder Yo improviso con empeño Pero el mal de los santeños Es que no saben perder Aplomate el chulo viejo Aplomate el chulo viejo Que quiero ver tu renombre Improvise como hombre No llore y no seas pendejo Me dan cuenta de ese viejo De los libros del ayer Que se puede resolver Entre palabra y consejo Es mejor que venga el viejo Que improvisa más que él Sé que tú eres cantador Sé que tú eres cantador Que vienes desde los santos Pero desglosando el canto Tú improvisas peor Yo soy un conocedor Yo soy un improvisador Mi mentalidad conmigo Y ustedes están de testigo Hay que tenerle respeto Déjeme ese viejo quieto Que aquí la bailes conmigo En la cara se le ve En la cara se le ve Que hay prestigio y renombre Que acá que usted no es asombre Ese es más hombre que usted Oiga lo que le diré Pero huense que a la cien Se nota que a tu tiplén Yo soy un hombre parejo Le voy a empainar el viejo Y lo envaino a usted también Y lo envaino a usted también Y lo envaino a usted también El compás de los correntes Tú no tienes en la mente Lo que yo tengo en mi cien Desde Chiriqui a Darien Desde Chiriqui a Darien Yo soy un hombre parejo Yo no pierdo los reflejos Mi mente bien la conmigo Como no puede conmigo Ahora coge con el viejo Oiga compas, toque bien Oiga compas, toque bien Con el torrente comience Que usted es otro maragüense Que quiero en bailar también Y ustedes lo saben bien Que yo tengo valentía Y me sobra melodía Para que sepan que llores Guitarrista y cantador Y están todos en contra mía Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Como cotizado artista Señor cortez guitarrista Más grande de Panamá Pero al chalo de sonar Mientras al chalo de sonar Se le sobra la garganta Mi mente que se agiganta Es desglosado en mi canto Lo que pasa es que en los santos Cualquier borriguero canta Se dio cuenta compañero Se dio cuenta compañero En su modo de expresar Que usted para progresar Necesita el borriguero Y en cuanto a su compañero En el arte de tocar Me gusta oírlo sonar Oiga lo que le diré Que si no lo asamos De que el diablo Lo vas a amar Oiga el mundo Desde el amanecer Con mi compañero Y amaneciera junto Con mi compañera Sergio Cortez se le llama Sergio Cortez se le llama Un tremendo guitarrista Y así que en cualquiera pista Ha cultivado su fama Yo que canto mejor Ana Con el micrófono en mano Yo soy un hombre liviano Que aprendí desde pequeño Ningún bullero santeño Se ha igualado a San Luciano Por aquí en la noche Por aquí pasó que lo viva yo Por aquí pasó que lo viva yo Por aquí pasó que lo viva yo En San Luis En su nombre lo encontré Lo tenía En este lindo escenario Así que me pregunto a San Luis Oiga primo No se piense Por el lago Que comience Porque usted imita a Jafrán Si eres como un titán Porque lo imita Un veragüense Vamos a darle un fuerte aplauso A la piraña 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 El guardián de la bahía Rafael Lili Samariego Y la guitarra Sergio Porté A la piraña A la piraña